Oaxaca, en un vídeo que circula en redes sociales desde el lunes, presuntamente aparece un empleado del IMSS robando material médico, mismo que entrega en cajas a un hombre que introduce el material en un vehículo que parece ser un taxi. De acuerdo con la información de los cibernautas y del propio IMSS, los hechos ocurrieron en el Hospital General de Zona No. 2, ubicado en Salina Cruz, Oaxaca. Las imágenes se han vuelto virales y causado indignación en la población, debido a que permiten ver lo que se presume es un delito, que finalmente afectará a los usuarios de este servicio de salud. Tras la publicación de las imágenes, el organismo de salud ha dado a conocer que ya se están tomando medidas legales contra la o las personas que resulten responsables. Se rescinde contrato de trabajador del HGZN0, 2 a Lina Cruz, Oaxaca, por cometer actos ilícitos en contra de los intereses del instituto. Al trabajador se le levantó el acta correspondiente, dejando la misma en manos de la Procuraduría General de la República, IMSS Oaxaca, arroba IMSS barra baja Oaxaca, 6 de marzo de 2018 a una de ellas que ha sido identificado como empleado, se le ha rescindido el contrato y además se ha dejado constancia del acta ante la Procuraduría General de la República. En esta nota, corrupción, robo, medicinas y IMSS Salina Cruz, Oaxaca.